¡Suscríbete al canal! Vamos a caer por aquí Un tiro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uh! Carabina ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ouch! ¡Ouch! ¡Ya! ¡Hola! ¿Dónde estáis? Estoy de aquí. ¡Venid! ¡Venid! ¡El mismo detalle! ¡Aquí hay un cargador pesado ampliado! ¡Apli no más! ¡Aquí hay una culata de Franco tirado! ¡Eh! Tranqui, tranqui. Clones al rescate. Ahí le dispara el clon. Habrá ido a revivir. Me falta uno, ¿eh? ¿Dónde estás? ¿Tirolina? ¿Dónde? ¿Detrás? ¡Ah, mira! Suben tres. Uno fuera. Dos. Dos. ¡Uuuh! ¡Tardadísimo! ¡Me reviva! Vale, los tres de allí muertos. Los tres de allí muertos. ¿Pero que he ido a revivir? No lo veo. Vale, le dispara al clon. ¡Está reviviendo! ¿Una lifeline? ¿Cómo? ¡Se ha lanzado un pacte super recuperación! ¡Uy! ¡No! ¡Ok! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no! 17 kills se van las terorinas ojo oh dios me ha doliado hasta a mi ojo eh lo he visto lo he visto allá al fondo detrás de la casa creo vamos detrás de esta casa he visto una silueta míralo hola falta que la hecha oh 20 kills gente os espero por otro chao chao bye bye adiós 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 adiós